Mujer hermosa, bienvenida una vez más a este canal. Estoy muy contenta por tenerte aquí en otro episodio de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer de Christine Nartrump. Déjame presentarte, mi nombre es Melissa Ríos y soy mentora en salud y energía femenina. Te ayudo y te enseño a dominar tu ciclo menstrual y poder acelerar los procesos de tu salud emocional, física y espiritual de la mano del placer y el disfrute desde tu ser mujer. Así que si deseas una asesoría menstrual totalmente gratuita para obtener alguno de estos beneficios, puedes ir abajo en la descripción, allí hay un link y puedes agendar una llamada conmigo. Y puedes seguirme también por Instagram si deseas conectar juntas, muchísimo más. Así que bueno, chicas, como me ven, estoy con todas las chalecas. Está muy frío aquí donde estoy, entonces, bueno, hoy estoy un poco como, nada, estoy muy calentita y muy cómoda para poder traerles y leerles este maravilloso libro. So, bueno, aquí estamos en invierno, mujeres. Bueno, en otoño, pero vamos para invierno. Así que bueno, estoy como, hace mucho frío ya. Pero bueno, que no cunde el pánico. Yo aquí me vestí completamente para poder traerles este capítulo. Así que bueno, por eso también cambié un poco el espacio. Así que bueno, voy a estar leyendo y después vengo acá y les hablo a ustedes. Tengo mis gafas. Sé que se ve el ladito de luz. Pero es que la verdad, leer en el compu y sin las gafas es tremendo, es terrible. Entonces, nada, me toca, me toca igual hacerlo con las gafas y que ustedes me vean allí como medio mis ojos, medio ladito de luz. Pero bueno, es lo que hay. Así que espero que no les incomode tanto. Así que ahí vamos. Si eres nuevo para este canal, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción donde ya hay otros episodios para que te pongas al día con este libro. No tienes que, pero pues la ideal es que, porque cada capítulo es como un mundo diferente, pero lo ideal es que vayas como siguiendo la secuencia. Entonces te recomiendo que vayas allá a la lista de reproducción para que lo veas. Así que, bueno, ahí vamos. El síndrome premenstrual. Ningún trastorno moderno apunta más directamente a la necesidad de replantearnos nuestras ideas respecto a la menstruación y de recuperar la sabiduría de nuestros ciclos como la dolencia tan común llamada síndrome premenstrual. Habiendo tratado a cientos de mujeres aquejadas de este problema, sé que es necesario ese replanteamiento para llegar a sus causas. El cambio de dieta, el ejercicio, las vitaminas y la terapia con progesterona son todos útiles para tratar el síndrome premenstrual y yo los recomiendo inicialmente a muchas mujeres. Pero en los casos persistentes, existe un desequilibrio más profundo que un cambio de estilo de vida por sí solo no va a sanar. Según han confirmado los estudios, los problemas emocionales no resueltos pueden alterar el ritmo menstrual y el medio hormonal normal. Al menos un 60% de mujeres padecen síndrome premenstrual. Es más probable que ocurra en mujeres que están entre los 30 y los 40 años, aunque también puede darse en la adolescencia y en los años premenopáusicos. El síndrome premenstrual se conoce desde muy antiguo, pero fue popularizado en los años 80 por un artículo aparecido en la revista Family Circle que expresaba elocuentemente el sufrimiento mensual de millones de mujeres. Los medios de comunicación continuaron con el tema y en pocos meses el síndrome premenstrual se convirtió en un problema de conocimiento público en Estados Unidos y un nombre conocidísimo. También se convirtió en un tema de moda entre las feministas que alegaban que el diagnóstico se usaría en contra de las mujeres. A los médicos les preocupó que éste se pudiera convertir en un diagnóstico comodín que podrían usar de excusa a las mujeres o su familia cuando nadie pudiera descubrir lo que ocurría realmente. Mientras tanto, muchísimas mujeres tenían por fin un nombre para su sufrimiento mensual y buscaron ayuda para él. Curiosamente, en los cogresos de tocólogos y ginecólogos, solo comenzó a tocarse el tema del síndrome premenstrual después que apareciera el artículo en Family Circle y las mujeres empezaron a acudir al médico con su autodiagnóstico. En muchos casos, los médicos estábamos mal preparados para esto porque no lo habíamos estudiado en la facultad. Fue tal la demanda de tratamiento para el síndrome premenstrual generada por las mujeres y los medios de comunicación que a mediados de los años 80, este era un tema que se trataba en muchos congresos importantes de especialistas en obstetricia y ginecología y comenzaron a aparecer estudios de investigación en las revistas. Así como el deseo de parto natural obligó a los médicos a reformar su patriarcal enfoque de la práctica tocológica, también el deseo de las mujeres de entender el síndrome premenstrual ha influido en la práctica de la medicina y la ha ayudado a avanzar hacia una actitud mejor y formada con respecto al cuerpo femenino. Diagnóstico En el síndrome premenstrual pueden estar presentes una amplia variedad de síntomas. Para hacer el diagnóstico, no importa qué síntomas concretos tiene la mujer antes de la menstruación. Lo que importa es la forma cíclica en que se presentan. Las mujeres que anotan sus síntomas durante tres meses o más suelen ver un patrón que les permite predecir cuándo es probable que comiencen los síntomas en su ciclo. La mayoría de las mujeres van a tener al menos tres días durante el mes en que se sentirán totalmente libres de los síntomas enumerados aquí, a excepción de los casos graves. Durante la segunda mitad del ciclo menstrual, se exacerban muchos trastornos subyacentes como el glaucoma, la artritis y la depresión. La exacerbación de los trastornos subyacentes no se define como síndrome premenstrual, aunque están relacionados. Hay más de 100 síntomas conocidos del síndrome premenstrual. Cada uno de ellos está probablemente relacionado a nivel celular con un desequilibrio de eicosanoides, consecuencia de una compleja interacción de factores emocionales, físicos y genéticos. Si no se hace nada para interrumpir el síndrome premenstrual, suele empeorar con el tiempo. Al principio, las mujeres hablan de síntomas que aparecen unos pocos días antes de la menstruación y acaban bruscamente cuando ésta comienza. Después, poco a poco, los síntomas se presentan una o dos semanas antes del comienzo de la regla. Algunas mujeres experimentan un grupo de síntomas durante la ovulación, seguidos por una semana sin síntomas y luego recurrencia de los síntomas una semana antes de la menstruación. Con el tiempo, la mujer puede tener solo dos o tres días al mes sin síntomas. Finalmente, no queda ningún patrón para discernir entre los días buenos y los días malos. La mujer se siente premenstrual casi todo el tiempo. Acá les voy a poner la lista de todos los síntomas, bueno, de algunos de los síntomas que aparecen en este libro. Entonces, continuamos. Algunas mujeres equiparan los dolores menstruales con el síndrome premenstrual, pero este es diferente de los dolores que se sienten durante la menstruación, que sería la disminorrea. Esta diferencia no está siempre clara en los escritos sobre el síndrome premenstrual. Muchas mujeres que sufren de este problema tienen reglas totalmente indoloras y muchas mujeres que sufren de intensos dolores menstruales no sienten ninguna molestia premenstrual. Los dolores menstruales están causados por contracciones del útero debidas al exceso de prostaglandinas alfa-F2, que se producen cuando se rompe el revestimiento del útero durante la menstruación. En algunos estudios se ha comprobado que las hormonas prostaglandinas también intervienen en el síndrome premenstrual. Por ese motivo, los cambios en la dieta, los suplementos de vitaminas y minerales y la medicación antiprostaglandinas, generalmente los antiinflamatorios no esteroides tipo ibuprofeno como el Advil, suelen ir bien tanto para los dolores menstruales como para el síndrome premenstrual. Aunque algunos médicos aún buscan la lesión bioquímica causante del síndrome premenstrual y se han escrito cientos de artículos científicos sobre el tema, nadie ha logrado encontrar esa causa ni una píldora mágica para curarlo. Un enfoque reduccionista que busca la causa y la curación químicas sencillamente no resulta porque las causas del síndrome premenstrual son multifactoriales y deben tratarse de forma holista. Para tratarlo es necesario tener en cuenta los efectos de la mente, las emociones, la dieta, la luz, el ejercicio, las relaciones, la herencia y los traumas de la infancia. Todas las circunstancias siguientes producen cambios hormonales en el cuerpo. Es probable que estos cambios inicien o exacerben el síndrome premenstrual a menos que se comience un tratamiento. Circunstancias asociadas con el comienzo del síndrome premenstrual. Inicio de las reglas o el año o dos años antes de la menopausia, dejar de tomar píldoras anticonceptivas, un periodo sin reglas, o sea, la menorrea, el nacimiento de un hijo, el término de un embarazo, embarazos complicados por toxemia, eclampsia gravídica, lidadura de trompas, sobre todo como se hacía en los años 70, destruyendo una gran parte de las trompas de falopio por cauterización eléctrica unipolar, método de cauterización que ya no se usa para las trompas, un trauma inusitado como la muerte de un familiar, disminución de la luz en otoño e invierno. Diversos factores nutricionales favorecen el síndrome premenstrual. Según los estudios, las mujeres que sufren de estrés síndrome tienden a tener las siguientes características alimentarias y fisiológicas. Un elevado consumo de productos lácteos, un consumo excesivo de cafeína en forma de bebidas gaseosas, café o chocolate, un consumo excesivo de azúcar refinado y poco consumo de alimentos completos como verduras frescas, un nivel relativamente elevado de estrógeno en la sangre, provocado o bien por su excesiva producción de vida a grasa alimentaria o corporal, o bien por una menor descomposición del estrógeno en el hígado. El nivel elevado de estrógeno se asocia con una insuficiencia de las vitaminas del complejo B, especialmente la B6 y la B12. El hígado necesita estas vitaminas para descomponer y desactivar el estrógeno. Un nivel relativamente bajo de progesterona en la sangre. La progesterona es la hormona que equilibra el exceso de estrógeno. Se cree que este nivel bajo está causado o bien por una falta de producción o bien por un exceso de descomposición de esta hormona en el cuerpo. Los estudios en este campo no concuerdan. Una dieta que favorece tanto el aumento de la hormona prostaglandina F2 como un excesivo nivel de estrógeno y un insuficiente nivel de progesterona. Se sabe que las vegetarianas que siguen una dieta pobre en grasas y rica en fibra excretan dos o tres veces más estrógeno en las heces que las no vegetarianas. También tienen niveles de un 50% menores de estrógenos no conjugados que es un tipo de estrógeno metabolizado que las mujeres que comen la dieta estadounidense estándar y en consecuencia hay menos incidencia del síndrome premenstrual entre ellas. He observado que las vegetarianas tienden a comer más frutas y verduras y menos ácidos grasos trans que las no vegetarianas. Son cada vez más las pruebas de que la carne no es la culpable como creíamos mientras se consuma en cantidades moderadas y se acompaña de abundantes verduras de hoja verde, cereales integrales, frutas y otros alimentos integrales y mientras la dieta no contenga una excesiva cantidad de alimentos refinados con mucha azúcar y ácidos grasos trans. Exceso de peso que aumenta las posibilidades de elevados niveles de estrógeno y síndrome premenstrual. La grasa corporal fabrica estrona, uno de los estrógenos. Bajos niveles de vitaminas C y E y de selenio, como ocurre con las vitaminas B. El hígado también necesita estas sustancias para metabolizar correctamente el estrógeno. Insuficiencia de magnesio. El deseo de comer chocolate se ha asociado a niveles bajos de magnesio. El hígado necesita magnesio junto con las vitaminas B para metabolizar óptimamente el estrógeno. Aquí hay una, o sea, con todo lo que ya hemos leído, hay una data que si están atentas es muy importante. El problema no es necesariamente hormonal. Puede ser que tu problema pueda estar en que tu hígado no está funcionando bien. Cuando una corrige el hígado, lo equilibra, le da lo que necesita, sea tonificación, nutrición o desintoxicación, y puede comenzar a metabolizar los estrógenos existentes en tu cuerpo, tus problemas menstruales pueden disminuir radicalmente. Esto es algo que abordamos en el programa Estrella Mío, Soy Mujer, y las mujeres que hacen parte de este programa notan inmediatamente como cuando abordamos el hígado, le tratamos, damos lo que necesita, los resultados y los beneficios son exuberantes. Llega el próximo ciclo sin dolor, sin tensión mamaria, sin cólicos que inhabilitan, y a veces la salud menstrual a veces puede ser tan simple cuando comprendemos que todo el cuerpo es uno solo y que no se trata solamente de las hormonas. La salud menstrual es dependiente de tu salud general. Si tú abordas tu salud general, mujer, si le das prioridad a cada órgano entendiendo lo que necesita, entonces tu salud menstrual como consecuencia, como consecuencia, va a estar bien, va a ser saludable, sin dolor, y vas a poder vivirla en placer. Entonces, de nuevo aquí, te invito, si quieres saber más, hacer parte de este programa, y si deseas acelerar los procesos de mejora y alivio en tu salud menstrual, agenda abajo con el link en la descripción, una cita para que juntas conversemos y hablemos, y entonces encontremos la ruta sanadora para ti. Entonces, continuamos. Luz sobre el vínculo entre trastorno afectivo estacional y síndrome premenstrual. Muchas mujeres que sufren del síndrome premenstrual han observado que sus síntomas empeoran en otoño, cuando los días se acortan. Muchos de los síntomas del síndrome premenstrual son exactamente los mismos que acompañan a la forma de depresión llamada trastorno afectivo estacional. La luz actúa como nutriente en el cuerpo. Cuando toca la retina, influye directamente en todo el sistema neuroendocrino a través del hipotálamo y la glándula pineal. En un estudio realizado con pacientes de síndrome premenstrual, estas respondieron de forma muy positiva al tratamiento con luz brillante. Con dos horas de exposición a la luz brillante al anochecer, se solucionaron los problemas de subida de peso, depresión, ansias de comer hidratos de carbono, aislamiento social, cansancio e irritabilidad. Esto no es sorprendente, ya que la luz natural y el consumo de hidratos de carbono elevan los niveles de serotonina que alivia la depresión. Vivir bajo luz artificial gran parte del tiempo sin exposición regular a la luz natural no solo puede afectar profundamente a la regularidad del ciclo menstrual, sino que también puede provocar el síndrome premenstrual. El vínculo entre el síndrome premenstrual y el trastorno afectivo estacional es un profundo ejemplo de cómo la sabiduría femenina está codificada simultáneamente en el ciclo de las estaciones y en nuestros ciclos mensuales. La figura ilustra el vínculo entre las fases de la luna y las fases del ciclo menstrual. En la figura he añadido las estaciones a este diagrama para poder ver claramente que el periodo del ciclo mensual en que es más común el síndrome premenstrual corre paralelo al periodo calendario en que se produce el trastorno afectivo estacional. La tendencia natural a volvernos hacia adentro durante el periodo premenstrual se refleja en la tendencia natural a volvernos hacia adentro durante el otoño del año. Toda la naturaleza nos refleja esta sabiduría. En otoño e invierno los árboles envían su energía a sus raíces bajo tierra donde hay una profunda actividad y revitalización aunque no lo veamos. Durante la fase lútea del ciclo menstrual que sigue a la ovulación nuestras energías bajan a lo profundo de nuestras raíces para que podamos hacer balance y prepararnos para el siguiente ciclo de crecimiento exterior en el mundo. Dado que nuestra cultura no entiende esta sabiduría cíclica se nos ha enseñado a temer los periodos de nuestros ciclos y las estaciones del año en que la sabiduría exige que entremos en la oscuridad nos retiremos y hagamos balance de nuestra vida. Se nos ha enseñado a desconfiar de estas energías naturales y muchas mujeres las consideran debilidades que hay que dominar e ignorar. No permita el cielo que hagamos caso omiso de nuestra sabiduría corporal y nos tomemos un descanso que nos impida hacer todo el trabajo. Aquí voy a poner la imagen de la figura que ya estaba comentando para que la vean la analicen. La segunda mitad del ciclo menstrual y el otoño son periodos en que la marea está baja y todo lo que no queremos ver en el lodoso fondo de la bahía está al descubierto a la vista de todos. Las mujeres hemos de aprender a prestar atención a la información que se nos ofrece en esos periodos del mes y del año. Imagínate que esta información es un rico abono vegetal que vas a usar para crear nuevo crecimiento en tu vida una vez que vuelve la luz. Voy a tomar un poquito de agua. Esto de la luz, chicas, a mí me pegó fuerte. Yo viví un tiempo en Bélgica, bueno, un tiempo en Bélgica, un tiempo en Francia, ¿cierto? Yo viví un tiempo en Europa y... Terrible, terrible. O sea, yo soy de Colombia originalmente. Ahorita mismo no estoy en Colombia tampoco, pero soy de ahí y la ciudad de la que vengo es muy caliente. Todo el tiempo hay sol y cuando yo estuve en Europa estuve en el tiempo del invierno. Igual viví, digamos, como todas las temporadas, pero específicamente en Bélgica siempre es gris. O sea, como que de 365 días tienes 65 días con sol y todo lo demás es como gris con lluvia. Y a mí me pegó fuerte. O sea, yo no... como que al principio como que no pensaba que el que hubiera o no hubiera sol fuese importante en mi estado de ánimo. pero qué gran error. Qué gran error no haberlo visto antes. Que el que no hubiese luz y el que todo el tiempo estuviese gris sí que me afectó a nivel emocional y por supuesto también a nivel menstrual. Entonces, estuve como una temporada ahí de depresión. Pasaron obviamente un montón de cosas más, pero lo que sí es que yo busco el sol y yo en el momento por ejemplo ahorita hace frío aquí pero gracias a Dios sale el sol un rato. Entonces, en el momento en que sale el sol siempre voy veo el sol pongo los ojos ahí para que me entre literalmente la luz a la retina y yo noto cómo me revitalizo con la energía del sol con la energía del padre. Entonces, si ustedes son personas son mujeres que tal vez trabajan en la oficina están todo el tiempo adentro con luces artificiales y todo y poco ven el sol puede ser también que de verdad la depresión o el estado de ánimo de bajo que sienten la fatiga y todo pueda venir desde este factor de no ver el sol de no conectarse con el calor con el fuego con el fuego de la vida así que sí esto de la luz yo puedo decir que una sí 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 se afecta o sea el cuerpo lo siente bastante eso puedo contarles así que bueno tratamiento antes de eso ven que estoy leyendo súper bien chicas es porque estoy en mi estoy saliendo justo de menstruación entonces estoy en la etapa preobulatoria lo cual quiere decir que mis dos hemisferios están así como so bueno por eso estoy así leyendo como súper fluida me encanta yo creo que a ustedes también les encanta estos momentos del ciclo porque es donde mejor leo cuando siempre me trae es tremendo es terrible lo sé lo sé pero ustedes me bancan y eso está está súper bien así que bueno aquí estamos ahí vamos al tratamiento muchas mujeres reciben tratamientos sintomáticos para el síndrome premenstrual que a la larga no dan resultados tratar la hinchazón con diuréticos los dolores de cabeza con analgésicos y la ansiedad con valium con frecuencia solo sirve para crear nuevos efectos secundarios producidos por esos fármacos y deja sin tratar los desequilibrios subyacentes que son las verdaderas causas del síndrome muchas veces se recomienda psicoterapia a las mujeres afectadas por el síndrome premenstrual y si bien esta podría servir para comprender con más profundidad el estrés deja de lado los aspectos nutricionales y bioquímicos de este trastorno actualmente a muchas pacientes del síndrome premenstrual se les recetan fármacos que aumentan los niveles de serotonina por ejemplo Prozac los estudios han demostrado que estos fármacos pueden ser muy útiles para aliviar los síntomas en los casos graves es mejor tomar estos medicamentos en dosis bajas y solo durante la fase lútea del ciclo pero si no se toman con la conciencia de que el síndrome premenstrual forma parte de un desequilibrio mucho mayor no ayudan a la mujer a aprender del síndrome ni a crear salud mediante el programa para aliviar el síndrome premenstrual una dieta que favorezca un equilibrio de eicosanoides esta la leímos en la hace como dos capítulos cuando leímos sobre disminorrea entonces pueden devolverse tal vez dos o tres videos antes y ahí se explica bien que son los eicosanoides se acuerdan entonces bueno ahí habla de la dieta después un suplemento multivitamínico mineral deberá contener 400 a 80 miligramos de magnesio ya que la insuficiencia de magnesio es común en los casos del síndrome premenstrual y 50 a 100 de la mayoría de las vitaminas B todas las mujeres deberían tomar este suplemento diariamente todo el mes y no solo durante el periodo premenstrual eliminación del azúcar los productos farináceos refinados y los ácidos grasos trans eliminación de la cafeína a lo largo de los años he comprobado que el solo hecho de dejar la cafeína aunque su consumo sea tan mínimo como una taza de café o una lata de cola al día puede tener en algunas mujeres un efecto espectacular para el síndrome premenstrual consumo suficiente de ácidos grasos esenciales los ácidos grasos esenciales se encuentran en los frutos secos y semillas crudos en pescados de agua fría como el salmón y las sardinas y en muchas plantas el aceite de sésamo es excelente fuente como también los de girasol cártamo y nuez también se pueden tomar suplementos que se encuentran en las farmacias y tiendas de alimentos naturales el aceite de girasol chicas aquí se menciona pero para que a ver la semilla de girasol ven que uno la come super rica y esta totalmente la super recomiendo en la etapa premenstrual lo que no recomiendo es el aceite de girasol porque para hacer ese aceite de girasol y que no sepa feo el proceso químico es muy fuerte o sea para desodorizarlo tiene que pasar por un proceso químico absurdo y allí se va toda la ahí se van todas las fuentes de vitaminas y todo lo que podría aportarte el aceite de girasol se va en ese en ese proceso ya que tú no te lo tomarías sino la verdad que no lo disfrutarías si no no se le quitará el olor y el sabor entonces qué pasa el aceite de girasol como tal si lo puedes encontrar puro y te lo tragas con el sabor que tiene perfecto pero el aceite de girasol que venden en la tienda a un dólar a dos dólares no ese no es un buen aceite para tu salud de hecho se tiene que eliminar totalmente así que si vas a comer aceite de girasol que sea de las semillas como tal y si no perdón y si no bueno hay gente que hace el aceite de girasol tal cual como es pero como digo el sabor es un poco fuerte entonces como que no a todo el mundo le gusta ok entonces también se pueden tomar suplementos que se encuentran en las farmacias y tiendas de alimentos naturales por lo general 500 miligramos de aceite de pescado 3 o 4 veces al día es una dosis adecuada también puede ir bien el aceite de semilla de lino 500 miligramos 4 veces al día y el metabolismo óptimo de los ácidos grasos esenciales requiere niveles adecuados de magnesio vitamina C zinc vitamina B3 y B6 reducción del estrés y medicina energética las mujeres que practican la meditación u otros métodos de relajación profunda son capaces de aliviar muchos de sus síntomas premenstruales la relajación de todo tipo disminuye los niveles de cortisol y adrenalina en la sangre y contribuye a equilibrar la bioquímica corporal los niveles de icosanoides por ejemplo hay numerosos tipos de meditación que dan resultado cada mujer debería elegir el que más le atraiga e incorporar esta disciplina a su rutina diaria yo soy amante mal de Joe Dispenza girls o sea chicas like no fucking kidding oh my god no sé ok delete that lo que quiero decir es que Joe Dispenza es para mí el mejor respecto a la meditación o sea soy amante de sus libros de todo lo que comparte así que si a ustedes les interesa la meditación y como quieren empezar en eso o bueno quieren saber más son imperdibles los libros de Joe Dispenza deja de ser tú y tú eres tu propio placebo son o sea después de este libro que es como la biblia de la salud femenina así que va a tomar tiempo a terminarlo pero yo creo que después de este libro traeré alguno de Joe Dispenza porque es que es muy pro es muy pro o sea todo empieza aquí bueno eso quería compartirles y es que les juro que cuando estoy en este mood de leer con ustedes es como es como si estuviese hablando con amigas como que si estuviese hablando con y la siento como tal entonces es como que me relajo y como que les cuento un poco también de lo que yo leo de lo que yo pienso y todo entonces bueno también de eso por eso también empecé a leer este libro porque de eso se trataba como ¿cómo puedo hacer un pequeño círculo con las mujeres y que podamos compartir y que le podamos hablar y todo y me llegó la idea de este libro y dije bueno ¿por qué no? así que creo que por eso también les cuento como que es un compartir para mí el poder leerles este libro voy a tomar un poquito más ya terminé estoy tomando apio en esta etapa me gusta mucho tomar como test de de plantas que me ayuden con la digestión y que me ayuden en la etapa me refiero esta etapa me refiero a la etapa pre ovulatoria me gusta tomar test de plantas que sean buenas para la digestión y para recuperar todos los como las vitaminas y minerales esenciales que una pierde como en la menstruación entonces como para recuperar los líquidos entonces por ejemplo ahorita estoy tomando té de apio de las hojitas del apio lo pongo y lo hago en té y me me sirve entonces esos son como mis el apio es uno de mis favoritos cuando en la etapa en la etapa pre ovulatoria ok entonces por ejemplo la reacción ay no a ver aquí por ejemplo la relajación si era reacción oh my god chicas disculpen voy a rebobinar por ejemplo la reacción de relajación recomendada por el doctor Herbert Benson se practica de 15 a 20 minutos dos veces al día esta meditación supone primero sentarse en silencio en una postura cómoda con los ojos cerrados segundo relajar profundamente todos los músculos comenzando por los de la cara y continuando hasta los pies tercero respirar por la nariz y tomar conciencia de la respiración y cuarto decir la palabra uno en silencio al esperar en un estudio se comprobó un importante alivio del síndrome premenstrual a los tres meses de práctica regular reflexología también se ha demostrado que el tratamiento de digitopresión en puntos concretos de las orejas manos y pies alivia los síntomas del síndrome premenstrual la duración normal del tratamiento con un reflexólogo formado es de media hora por sesión una vez a la semana durante ocho semanas en el libro woman hill thyself de jean bloom se encuentra un programa entero de terapia de puntos de presión para aliviar el síndrome premenstrual la disminorrea y la endometriosis un mínimo de 20 minutos de ejercicio de tipo aeróbico tres veces a la semana lo único que se necesita es una caminata energética este ejercicio acondicionador disminuye muchos síntomas premenstruales también aumenta el nivel de endorfinas substancias parecidas a la morfina que ayudan al cuerpo a hacer frente a la depresión y al dolor físico se estima que la mitad de todas las depresiones se pueden tratar mediante el ejercicio solo luz de espectro completo exponte a una luz de espectro completo durante dos horas cada noche o cada mañana 2.500 a 10.000 luz luz es la unidad de intensidad de la luz ya sea de luz natural o una fuente artificial un día nublado en el norte de Europa da una luz de 10.000 luz un día soleado cerca del ecuador da 80.000 luz para proveedores de luz de espectro completo véase recursos bueno hay ahí como que recomienda cada uno la puede buscar en su país terapia de progesterona natural cuando sea indicado la progesterona natural combinada con cambios en el estilo de vida suele producir enorme mejoría de los síntomas del síndrome premenstrual en su calidad de neurotransmisores el estrógeno y la progesterona afectan claramente al estado de ánimo si no lo contrarrestan la progesterona el estrógeno tiende a irritar el sistema nervioso la progesterona por su parte está asociada a la serenidad y es un relajante del sistema nervioso central es posible que a este efecto relajador del sistema nervioso central se deban principalmente los efectos beneficiosos de la progesterona en el síndrome premenstrual recomiendo progesterona natural a las mujeres que sufren de un síndrome premenstrual de moderado a fuerte que no responde a simples cambios de estilo de vida y que antes de la menstruación suelen describir un cambio de personalidad estilo Jekyll y Hyde no sé quiénes son la progesterona natural también va bien a las mujeres cuyo principal síntoma premenstrual es el dolor de cabeza tipo migraña estos dolores de cabeza suelen comenzar con el gradual cambio en los niveles de estrógeno y progesterona que tienen que tienden a producirse durante los años anteriores a la menopausia la progesterona natural no es lo mismo que las progesteronas sintéticas progestinas como el acetato de medros y progesterona la progesterona natural no tiene ningún efecto secundario importante si se toma en las dosis habituales a veces podría causar goteos premenstruales o retrasar la regla normalmente esto se resuelve solo en uno o dos meses las dosis muy elevadas mucho mayores que las que yo recomiendo se han asociado a la euforia y ocasional mareo en casos excepcionales la progesterona natural oral se puede comprar con receta del médico también se encuentra en forma de cremas para la piel hay que tener presente que aunque la progesterona natural se sintetiza de ñames mexicanos silvestres las cremas que solo contienen extracto de ñame aunque útiles para algunas mujeres no son lo mismo que las que contienen cantidades adecuadas de progesterona natural no todas las farmacias tienen progesterona natural ni todos los médicos saben donde obtenerla para aplicarla a la piel usar usar una de varias cremas de progesterona natural que se venden sin receta o pedirle al médico que recete una para una farmacia especializada en prescripciones individualizadas durante muchos años he recomendado crema de progesterona al 2% estas cremas al 2% contienen como mínimo 400 miligramos de progesterona natural por cada 30 gramos se ha comprobado que de un cuarto a media cucharadita de crema aplicada a la piel una o dos veces al día provee de niveles de progesterona que concuerdan con los que se encuentran en la fase lútea normal las instrucciones generales son aplicar un cuarto de cucharadita aproximadamente 20 miligramos sobre las partes suaves de la piel pechos abdomen cuello cara parte interior de los brazos y manos por la mañana y nuevamente por la noche alterna los lugares en cada aplicación hazte aplicaciones desde el día 14 al 28 de tu ciclo menstrual durante al menos 3 meses pero el día y la dosis van a variar de mujer a mujer es importante que la progesterona penetre en el organismo para experimentar normalmente el cambio de ánimo es necesario aplicar la crema uno o dos días antes de la ovulación o uno o dos días antes de que comiencen los síntomas para algunas mujeres esto será el día 21 del ciclo para otras será el día 12 o 13 continúa aplicándola el primer día de la regla día 1 del ciclo esto suele prevenir los síntomas o aliviarlos enormemente normalmente no da resultados esperar a tener síntomas para comenzar el tratamiento aumenta o disminuye la dosis según sea la intensidad de los síntomas la mayoría de las mujeres tienen que experimentar hasta encontrar la dosis que les da el resultado podrías usar tranquilamente progesterona natural durante más de dos semanas de tu ciclo siempre que interrumpa su uso en cada ciclo durante al menos 12 horas las progestinas sintéticas en cuanto opuestas a la progesterona natural tienen muchos efectos secundarios conocidos como hinchazón dolor de cabeza y aumento de peso lamentablemente a muchas mujeres se les dice que la progesterona sintética es lo mismo que la progesterona natural pero en realidad las progesteronas sintéticas pueden empeorar los síntomas del síndrome premenstrual porque al tomar progesterona sintética bajan los niveles de progesterona natural va bien la progesterona a las mujeres que suelen experimentar un rápido cambio de estado de ánimo que se inicia después de la ovulación y acaba justo cuando comienza la regla se sienten estupendamente y a las pocas horas les parece que ha descendido sobre ella una nube negra cuando les comienza la regla se sienten como si se hubiera hecha la luz estas mujeres describen un cambio bioquímico en el cuerpo mente que es muy real y no solo está en sus cabezas el posible desequilibrio relativo entre el estrógeno la progesterona y otras hormonas asociado con el síndrome premenstrual parece ser un fenómeno dinámico y cambiante que no se puede documentar con los actuales análisis de laboratorio con las reglas irregulares y el estrés emocional también va asociado un sutil desequilibrio hormonal el estrés emocional aumenta el nivel de la hormona ACTH corticotropina en la sangre hormona que suele provocar ciclos anovulatorios ciclos en los que no se libera óvulo caracterizados por niveles no adecuados de progesterona con el tiempo el uso de progesterona natural contribuye a reequilibrar la proporción estrógeno progesterona el uso de progesterona natural produce una gradual mejoría de los síntomas en cada ciclo muchas mujeres logran disminuir las dosis una vez que sus síntomas se han aliviado completamente aunque la progesterona tiene muchos efectos beneficiosos y algunas podrían desear continuar usándola después de que han desaparecido sus síntomas sin embargo es mejor comenzar con las dosis habituales elevadas y continuar con ellas durante varios meses en último término cuando la mujer está dispuesta a ver los problemas emocionales ocultos tras el síndrome premestral finalmente pueden cambiar su situación hormonal interna sin hormonas externas el proceso de sanar nuestros estreses emocionales y psíquicos produce cambios bioquímicos en el cuerpo entonces aquí ella va a compartir historias historias de mujeres y voy a leerles acá va Wendolin transformación del furor premestral Wendolin tenía 36 años cuando vino a verme por primera vez era alta delgada elocuente y tenía un gran sentido del humor pero lo pasaba tan mal con su síndrome premestral que rutinariamente le daban ataques de rabia y se tornaba maniática en una de esas fases maniáticas de mucha energía se quedó toda la noche pintando la cocina y después sin haberse tomado ningún descanso continuó con toda su jornada de trabajo a eso siguieron varios días de depresión y cansancio tan enormes que no pudo levantarse hubo un momento en que su familia se preocupó tanto por su comportamiento que consideraron necesario quitar a sus hijos de su cuidado y me llamaron para pedirme consejo el síndrome premestral y los fuertes cambios de humor le habían comenzado en la adolescencia y solían ir acompañados de comportamientos autodestructivos que la ponían en situaciones peligrosas durante una de esas ocasiones fue violada por una pandilla en otra ocasión quedó embarazada y después se hizo un aborto dada la gravedad de sus síntomas al principio le receté una elevada dosis de progesterona finalmente Wendolin mejoró de su síndrome premestral cuando trató los desequilibrios de su vida cuando ya estaba recuperada me comentó en esos episodios premestrales salían fuera toda la rabia amargura y desengaños muchas veces con tal intensidad que me resultaba cada vez más difícil continuar con mi matrimonio y el cuidado de mi hija autista y mis dos hijos pequeños la primera vez que vino a visitarme ya se había divorciado y hacía meditación con regularidad comía alimentos integrales en una dieta tipo macrobiótico lo cual la ayudaba hasta cierto punto hacía ejercicios y tomaba los adecuados suplementos estas prácticas dietéticas y de estilo de vida suelen ser suficientes para curar el síndrome premestral en sus fases moderadas sin embargo a pesar de esas modificaciones continuaba pasando un infierno emocional cada mes tenía tantos asuntos emocionales inconclusos en su vida que su sabiduría premestral la estaba obligando a mirar con más profundidad los desequilibrios de su vida cuando comenzó el tratamiento con progesterona muchos aspectos de su vida estaban totalmente descontrolados llegó a ver que esa quiebra emocional que experimentaba cada mes antes de la menstruación quería obligarla a quitarse todas las capas de negación de su vida al mirar hacia atrás llegó a comprender que ese proceso era esencial para su curación un importante factor de su curación fue entrar en un programa de 12 pasos llamado adictos al sexo y al amor anónimos se dio cuenta de que tenía un historial de pasar de una relación abusiva a otra sin encontrar jamás al hombre ideal pero siempre obsesionada por el hombre con quien estaba cuando su amigo pintor le comunicó su necesidad de acabar la relación Wendolin estaba justamente en su fase premenstrual y le dio un ataque de ira tal que le golpeó físicamente con un furor que la sorprendió y asustó entonces comprendió que tenía un problema relacional importante y fue a terapia para explorar y sanar su agresividad comprendió que la adicción al sexo y al amor suele ser consecuencia de abuso sexual en la infancia y comenzó a conectar con una experiencia de abuso y violación del pasado con su comportamiento autodestructivo del presente comenzó a darse cuenta de que ese furor premenstrual era el de una niña no sanada que necesitaba tratar ese problema ahora que era adulta mientras tanto continúa haciendo meditación y ejercicio comiendo bien lleno de terapia y asistiendo a las reuniones de los 12 pasos sustentando su cuerpo físico con progestión natural buena alimentación y el profundo descanso regular de la meditación desarrolló la fuerza interior necesaria para enfrentar todo lo que tenía que salir fuera y limpiar mi cuerpo durante sus visitas a mi consulta yo le recordaba una y otra vez que por muy mal que se sintiera permaneciera con sus sentimientos que sentir la rabia y el furor está bien y que es una parte natural del proceso de curación tenía necesidad de sentir su rabia e incluso aporrear una almohada si era preciso pero que en lugar de atacar a una persona con su furia tenía que respetar esa rabia y considerarla un mensaje que le decía algo que necesitaba saber en ese proceso de curación descubrió que bajo el furor y la rabia premenstruales estaban esperándola la sabiduría y la verdad al sentir su rabia y permanecer con ella descubrió las lágrimas y una profunda sensación de abandono consecuencias de maltratos los sentimientos de abandono eran abrumadores a veces me dijo pero si me permito sentir la tristeza al final salgo de ella más fuerte después de nueve meses de terapia con progesterona pudo reducir la dosis solamente tomo progesterona dos días al mes y solo debido a la irritabilidad moderada dice de vez en cuando me doy con una pared emocional pero la diferencia es que ahora me las arreglo mucho mejor sabiendo de dónde viene todo creo que cuando una mujer tiene síndrome premenstrual es necesario tratarlo todo lo físico lo emocional y lo espiritual para que su ser humano pueda volver a sentirse completo han transcurrido dos años desde que Wendolin comenzó a escuchar y a comprender su sabiduría premenstrual aprendiendo a confiar en su rabia y a transformarla hace poco cuando hablé con ella se sentía mejor que nunca dice que si tuviera que describir su vida en una sola palabra esta sería capacitación está ocupándose de viejos asuntos haciendo las paces con aquellos a quienes ha herido y diciendo la verdad a aquellos que la han herido la emoción a comprobar que los talentos con que nací están floreciendo mi voz la música el arte creo que todos tenemos estos talentos pero se nos hace sentir que no tenemos nada valioso escribe cuando llego a enfadarme me busco un espacio tranquilo entro en mi interior y me pregunto de qué tienes miedo y de qué dolor intentas escapar casi siempre obtengo una respuesta con la que puedo trabajar qué lindo qué hermoso bueno chicas aquí voy a dejar porque necesito ir a hacer mis ejercicios entonces bueno ha sido un placer estar en esta en esta sesión con ustedes recuerden que cada semana subo un capítulo de este libro un episodio de este libro y y bueno comentenme abajo si hay alguna duda que que les pueda responder o si hay algo que les gustó también de este de este episodio las leo gracias a todas que comentan las leo a todas y les respondo también nos vemos por Instagram sígueme en mi Instagram arrobalunasostenible y ahí te estoy compartiendo también muchas magias y medicinas que pueden servirte para tu ciclo menstrual en este momento incluso estamos haciendo el curso gratuito de la cándida para poder eliminar la cándida vaginal entonces sígueme en mi Instagram porque siempre estoy haciendo algún alguno que otro curso en el que puedes entrar algún reto en el que puedes entrar gratuito y puedes entonces nutrirte muchísimo y rodearte de mujeres también que están en ese proceso de sanación así que bueno sígueme por allí y nos vemos en el próximo episodio un abrazo bellas bye 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 Gracias.